¡Suscríbete al canal! Segunda de Reyes Bien vamos a ver, vamos a leerlo hermanos de manera antifonal Yo voy a leer los impares, usted lee los pares y al final nos unimos todos juntos en el 14 ¿Le parece? Bien dice el Señor en su palabra Y vino Nahamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio Y Nahamán se fue enojado diciendo He aquí yo decía para mí, saldrá, él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel Si me lavaren ellos no seré también limpio Y se volvió y se fue enojado Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio Entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán Conforme a la palabra del varón de Dios Y su carne se volvió como la carne de un niño Y quedó limpio Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Queremos pedirte esta hermosa mañana que nos puedas hablar al corazón Queremos que haces los pensamientos, el corazón de este inútil predicador Para que tu palabra cumpla su propósito Pero también regálanos Señor un pueblo deseoso, sediento de tu palabra Y que crea Señor que tu palabra es viva y es eficaz Y que en esta lectura Señor tú estás hablando a su vida En el nombre de Jesús te pedimos que te quedes con nosotros Que nos des la atención necesaria Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Podemos tomar asiento Sin humildad no hay milagro Así hemos titulado la meditación Y insisto creo que muchos de nosotros Saben con que estamos batallando Y por eso nos privamos de grandes bendiciones Por nuestro temperamento O sea somos demasiado explosivos Somos demasiado susceptibles Ya ve aquí este general Por su posición que tenía Era enojado Usted conoce personas enojadas Hay en su familia personas enojadas Muchas veces no van a lograr bendiciones de Dios Por su temperamento Veamos por eso este mensaje Tiene como propósito El que siempre tengas la capacidad De saber distinguir Oye bien Una persuasión Diga persuasión Ojalá tengas esa capacidad De poder distinguir Una persuasión Que trae a tu vida Cosas positivas Reconociendo además Que si no controlas Tu grado de altivez Te puede llevar a perder Grandes bendiciones De parte de Dios Dos cosas Que yo veo En este milagro Personas Oiga bien Que Dios utilizó Para encauzar Y que Nahamán Fuera sano Hermana si me ayuda Con las luces estas De la lámpara por favor Vea dos cosas bien importantes Una El que Naham El que Dios utilizó Personas Humildes Sencillas Para encauzar El milagro De Nahamán Nahamán estaba en Siria Allá por Damasco En cambio Tuvo que viajar A Israel Usó a una persona Pero estando allá Por poco Y se regresa Y se regresa Con su lepra Porque mis amados Por su altivez O sea La altivez Te puede llevar A ti y a mi A perder Que hermanos Grandes bendiciones Tenga cuidado Porque el enemigo Pueda usar La altivez En su vida Y después Usted va a quedar Usted va a decir Bueno y Dios Porque no me sana Bueno y Dios Porque no me da el trabajo Bueno porque Dios No me provee Bueno y Dios Porque no me resuelve Este problema Y será No será que te está Recordando O te está diciendo Mira Tú no atiendes Palabras persuasivas En tu corazón O dos Tú tienes demasiada Altivez Dos cosas Existen personas Hermanos Que sus condiciones No los hace perder Su fe Al Señor Hay buenos creyentes Diga buenos por favor Hay buenos creyentes Que a pesar De sus circunstancias A pesar de las cosas Que estén Sucediendo A su alrededor No los hacen perder Su fe Yo conozco Personas Yo conozco Hermanos Que tal vez Digamos que usted Está enfrentando Algo terrenal Pero yo he conocido Personas que están Al paso De la muerte Oiga bien Y sabe que actitud Tienen ellos Están confiados Para donde van Están confiados Y tal vez Su problema Tenga solución ¿Cuál es? ¿Qué es lo que usted Tiene que aprender? A saber esperar Fíjese Pero como usted Está desesperado O desesperada Pero hay personas Que a pesar De sus condiciones No los hacen Perder su fe En el Señor Y estoy hablando De esta esclava Israelita Miren por favor Acompáñenme En el versículo Dos y tres Y de Siria Habían salido Bandas armadas Y habían llevado Cautiva de la tierra De Israel A una ¿Qué dice? A una hermana Del tabernáculo De Hollywood La cual servía A la mujer De Naamán O sea Era Era la sirvienta ¿Amén? Si Se la raptó Ludovico Y estando allá Sirvió de esclava No sabemos A qué se dedicaba Ella Quizás era libre En Israel Pero aquí hermanos Se hizo una esclava Y yo sé Que aquí me van A entender En esta comunidad Aquellas hermanitas Que vinieron A Estados Unidos Y su trabajo Fue O está todavía De trabajar Encerrada Sirviéndole a los ricos Allá en Beverly Hills Me dice Pastor Usted no sabe Cuánto dinero tienen Usted no sabe Cuántos lujos Pero sabe qué Pasan como perros Y gatos O sea Los ricos También lloran Si Así decía Un proverbio Novela ¿Qué era hermano? Mire Me van a entender Pero hay hermanitos Hermanitas Perdón Que acá pasan Toda Oiga bien Toda la semana Encerrados Privados Ahí son unas esclavas Le llamamos Están en una En una jaula de oro Están trabajando duro Para sacar adelante De su familia Para pagar algún Préstamo Pero sabe que No pierden su fe Y porque lo dice Pastor Porque el domingo Es el único día Que tienen libre Y sabe esa libertad Para que le encausan Para servirle al Señor Aquí pasan en la iglesia Aquí pasan Escuchando palabras Después se van a evangelizar Y después Cuando terminan De evangelizar Hermano ¿Y para dónde va? Tengo que pagar Mi bill del teléfono Ahí nos vemos En el culto de las 5 Y viene apareciendo En el culto de las 5 Por eso Hay personas Que no pierden Su fe al Señor A pesar de su condición Bueno para mí Hay creyentes Que son empleados Ejemplares Dije ejemplares ¿Por qué Pastor? Porque hay personas Que en el cristianismo Hay personas honestas Hay personas honestas Que no importa Si ven un billete O algo Dicen no eso no es mío Yo no lo tomo Personas honestísimas Personas que Quiebra validad Fíjese que acá En la iglesia A veces a los hermanos Se les ha caído dinero acá Y no lo regresan Los otros En la casa de Dios Se han perdido cadena Reloj Lentes Pastor Fíjese que aquí Dejé olvidada Los lentes Ray-Ban De veras Y ya me quito yo Los míos Estos no son Le digo Mire Creyentes ejemplares Ejemplares Personas Oiga bien Que testifican Del poder de Dios Hay gente Que es testificadora Del poder de Dios Que no solamente Acá en la silla Y Dios es grande Aleluya Amén Si Y donde estás En tu casa O en tu empleo No testificas Hay personas Que testifican Del poder de Dios Esta esclava Si vemos Dice que Dice mire Y de Siria Habían salido Bandas armadas Y habían llevado Cautivo a la tierra De Israel Una muchacha La cual servía La cual servía La mujer De Namán Esta que dice Dijo a su señora Vea la fe De esta esclava Diga esclava Porque nosotros Tenemos el concepto De que si tú Estás próspero Tienes una gran fe ¿Quién te ha dicho eso? No hermano Hay personas que Tal vez no son Tan prósperos Pero tienen una gran fe Ya lo vamos a describir ¿Por qué? Dice Y dijo a su señora Si rogase mi señora Al profeta Que está en Samaria ¿Él qué dice? ¿Él qué? Mire, mire esta mujer Esta si tenía fe Mire O sea usted Vaya a probar A ver que tal Un viernes de milagro Vaya a probar Hombre No, este Esta mujer esclava ¿Qué le dijo? Mi señora ¿Sabe qué? Allá en Halibu Hay un tabernáculo Vaya Allá va a ver Que ese es su marido Dios lo va a transformar Hace cosas Dios imposibles Le va a ir la señora Incrédula ¿Va? Mire Esta mujer Esta mujer ¿Sabe qué tenía? Tenía convicción En el Señor Tenía fe ¿Y por qué hermano? Oiga bien Le dice a su señora Después de estar Platicando de la novela Después de estar Platicando de los chambres Después de decirle Mira Ahí me controlas A mi marido Fíjate bien ¿Quién le llama? Porque hay un montón De mujeres inseguras Mire mi patrona Le quiero contar Este Naamán El hermano Miguel Se ha portado bien Pero sabe A mi me da sentimiento Su lepra Pero yo sé Donde puede Él solucionar Su problema Donde Cualquiera ¿Verdad? Le digo Mire Allá en Israel Allá Allá puede ser sanado Por eso Una mujer Que testifica El poder de Dios Y tenía una fe Tan grande Y admirable Hermano Hay personas Que tienen Una fe Tan grande E insisto Yo quiero Que usted Me entienda Yo estoy Más que seguro Acá Que mientras Más limitantes Usted tiene Más desarrolla Usted la fe Mientras más limitantes Y por qué Pastor Pensemos Algunos Acá Si usted Se queda Desempleado Que dice Bueno por lo menos Tengo que me di un poquito El gobierno Ya no piensa En Dios En cambio Los que no tienen A nadie Más que a Dios Solo nos queda Socorrer a Él Solo nos queda Correr a Él Vea Hay personas Hermanos Que todos los días Se enfrentan A una necesidad De súplica A Dios De súplica Y ven Por eso Desarrollan Tanta la fe Dicen No tengo Para comer Nunca Yo no sé Usted Si alguna vez Vio O experimentó Desarrollar la fe Porque no le quedaba De otras Es decir Bueno yo abro La refrigeradora Y solo tengo Agua congelada Y nada más Y hoy ¿Quién podrá librarme? Y el chapulín colorado Ya está viejito Y miren como es Dios Que Dios en su misericordia Siempre provee Dios es un Dios de provisión Pero muchas veces La escasez No la vea No la vea apática Como cuando Los niños No les gusta ir al dentista Más cuando ven al hombre Con la gran inyección De anestesia En la boca Y la gran tenaza No, no Usted sabe que Le da miedo Pero que al final Es un beneficio Pues yo quisiera Hablarle también A algunos Que están pasando Por la escasez No lo vea con dolor Ya va a pasar Es parte De su entrenamiento De la fe Es parte De su confianza En el Señor Pero vea A estas personas Porque hay algunos Solo miren La cara larga Que ha traído Esa persona Hasta los ojos Hinchados Así como que Son de sapos Mal amarrados Miren Y que tener Ay que mira Que estoy afligida Que no estoy aquí Y es cierto Está pasando Por la aflicción Pero y que no está Cerca de Dios Que no está Bajo la sombra De la unipotente Entonces porque Está temiendo Entonces porque Se está dejando Controlar Por la incertidumbre Porque se está Dejando descontrolar Por la incertidumbre Acaso no ha confiado En Dios Entonces tiene que confiar Por eso Esta mujer Vea Es que piense Que tal a usted Se la llevan de esclava Piense Las condiciones De esta mujer No estaba en su tierra No estaba con su familia No tenía libertad Y era una esclava O sea piense Por favor Pero eso ella Las condiciones No la hicieron perder La fe Que es lo que Dios Quiere que usted También tenga Que a pesar De las condiciones No la hagan perder La esperanza Y la fe En el Señor Mejor diga Alzaré los ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Él tiene poder Él sigue teniendo poder Aún para hacer descender Pan del cielo Él abre puertas Él sana hermanos Pero que necesitamos nosotros No perder la fe A pesar de nuestras condiciones Tal vez estás teniendo Un trabajo Que no te gusta Esperate hombre Espérate Ya Dios Ya te va a dar Uno mejor Pero que es la clave Esperar Esperar No pierda la fe No se desespere Ahora vea Procura Nunca comete El error De querer comprar El favor de Dios Oiga No vaya No pretenda usted Comprar Los favores de Dios Por decirle Si yo le pongo A Dios 300 dólares Mi marido va a cambiar Ni aunque le ponga Un millón Ni aunque le ponga Un millón Mire A ver si me acuerdo De este chiste Dice que un día Se le apareció Dios A un hombre Y le dijo Pídeme un deseo No pídeme Dos deseos Le dijo Y te voy a conceder uno Entonces le dijo Él Bueno el primero Le dijo Le dijo Pídeme dos deseos Y te voy a conceder Uno Amén Pídeme dos deseos Y te voy a conceder Uno de los dos Bueno le dijo El primero Yo quisiera que me Transformaras a mi esposa Le dijo Muy enojada es Muy amargada Mira Llego a la casa Cinco minutos Me tardo Y me está celando Yo quisiera que me la cambiaras Ajá Y el segundo le dijo Yo quisiera Le dijo que Me hicieras un freeway Solo para mí De aquí a mi país A cinco mil kilómetros Le dijo De cuantos carriles Lo querés Le dijo O sea que no le iba a cambiar A la mujer hermanos Entiendan Hermano Mire Vea Nunca hermano No comete el error De querer comprar El favor de Dios Ya lo entendieron Ahorita Ya callaron Todavía se lo repito Bueno Mire Hermano Los milagros del Señor No cuestan dinero Le digo porque Vino el rey de Siria Y le mandó ¿Cómo se llama? 300 kilogramos de plata Y 68 kilogramos de oro Este hombre iba Iba con dinero Y con unos grandes vestidos Para poderlos ofrecer A cambio de una sanación De su siervo Los milagros No se pueden comprar Muchos Acá creemos Oiga bien Pensemos una cosa Usted anda haciendo Cosas malas Y cree que Poniendo dinero En el canasto Dios le va a perdonar Esa cosa que usted anda haciendo Está equivocado A Dios no lo podemos comprar A Dios no lo podemos impresionar A Dios no lo impresiona Todo lo que usted Ha hecho Vea Cuantos por su condición Complican la vida de otros Miren el versículo 7 Entienda esto Cuantos Por su condición Complican la vida de otros Dice Luego que el rey de Israel Leyó la carta Este es Joram Rasgó sus vestidos Y dijo Soy yo Dios Que mate Y dé vida Para que este envíe a mí Que sane a un hombre De su lepra Considerada ahora Y ve como que dice ahí Busca ocasión Contra mí Hermano Hay personas que Por su condición Complican la vida de otros Vea Este Reis El general Naham Llegó donde Joram Queriendo que Él Hiciera el milagro Y lo estaba Comprometiendo Y rasgó sus vestidos Ahora vea Porque le digo que Porque la condición El problema de él Le estaba complicando El reinado de Joram Porque cuando Rasgar los vestidos Significa Aflicción y dolor Él le causó dolor Vea Pensemos Padre sufriendo Por las malas decisiones De sus hijos Nunca le ha causado Un dolor su hijo hermano Como que pastor Este Mira mamá Te acordás que me mandaste Cuatro años para la universidad Si Ya te vas a graduar Y Nunca fui a la universidad Tengo un doctorado En mamá Que sintió usted Dolor Yo conozco hermanos acá Que un día se vinieron Y dijeron Yo voy a trabajar duro Y confiaron en una persona En su país Que no estoy diciendo Que es malo Y empezaron Mira este Primo Mira hermano Mira abuela Mira Sabes que Todos los meses Te voy a mandar Dinerito Para que cuando yo me venga Tenga un buen dinero Y voy a disfrutar Lo que siempre que hice Y usted lleva las cuentas Porque hay unos que tienen Una libreta Ahí van 25 30 15 10 5 Y ahí van Y de repente Mira fulanita Ya llevo 5500 dólares Ya me veo yo en ese hotel 5 estrellas Bronceándome en la playa No necesito neumático Porque ya lo ando incorporado Ahí voy Y de repente Usted con sufrimiento Se priva Y anda comprando Ropita usada Y porque usted Está ahorrando Porque usted Quiere irse a dar La gran vida Allá en su país Y de repente Le sale su estatus Se casa con un hombre Que tenga papeles Se casó por interés Dele con todo Va y siguió hermano Y de repente Le sale el famoso viaje Y esto que le estoy diciendo Es de la vida real Y se van para allá Y le dice Fulanito Dame mi cuenta Yo necesito ya ahorita Mira voy a botar Estos zapatos Feños Que tengo Porque quiero ir a comprar Que vea la mala Que yo si tengo Men Este Si te digo Este Dame la cuenta Sentate Respira hondo Fíjate que Como yo te Como te explico Este Como vos sabes Que la necesidad Aquí vea Cuanto te ha gastado Poquito Cuanto te ha gastado Pues tenés 50 dólares En estos Nueve años Que te he estado Mandado Hermano Esto es de la vida Real Y nos Y nos causa dolor Personas Como le digo Acciones Por eso digo Las condiciones Hay gente Oiga bien Que está pasando Cosas difíciles Pero que también Nos está afectando A otros Nos están afectando A otros Las malas decisiones Le voy a poner Este ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Hijos En las cárceles Por desobedientes Y rebeldes Por drogadictos Por ladrones Por lo que sea No los estoy juzgando Los desgraciados Oiga Pero viene Y esa mala decisión Esa vida De libertinaje Esa vida De irresponsabilidad Nos lleva A nosotros A sufrir Fíjense ¿Por qué? Porque yo conozco Padres que ahí Se andan Endeudando Hasta la coronilla En abogados Por sacar A esos delincuentes De la cárcel Que triste Que triste Que no tengan Conciencia Dos Padres Irresponsables Que le dejan Gran carga A los abuelos De estar criando A los hijos Y el pobre abuelo Ya ni se puede Recoger Agarrar una moneda Cuando se le cae Ven Se cayó Y hoy ¿Cómo hago Para recogerla? Y de repente Llega Abuelo Aquí te dejo A mis hijos ¿Y cuántos son? Dos Dejalo Y ahí Los empiezan No me vayan A votar niños Que cuando me caigo No me levanto Y como pueden Mira papá Yo solo te pido Que crees Que no me les ayudas Quitándoles todavía El poquito dinero Que ellos tienen O sea Que triste Por la condición De ellos Complican La vida De otros ¿Cuántos de nosotros Estamos complicando La vida De seres Que están A nuestro alrededor Por nuestras Malas decisiones Este enojado Pastor Si Que Porque mire Muchas veces Las condiciones Padres sufriendo Por las malas decisiones De sus hijos Padres haciendo Sufrir a sus hijos Por sus malas decisiones Padres haciendo Sufrir a sus hijos Por las malas decisiones Por las malas decisiones Que usted quiere tomar ¿Usted cree que es fácil? No es fácil Estar Sobrellevando Una familia Difuncional Una familia Separada Por la dureza De nosotros De nuestros corazones No es fácil No es fácil No es fácil No es fácil Que usted Quiera Voy a usar una expresión Me perdona Oiga Que usted quiera Zamparle La otra persona A sus hijos No es fácil Bueno Si te gusta Bueno ¿Y qué? Y tiene razón Porque es una nueva pareja Pero tiene que pedirle A Dios Sabiduría Para ver como Armar ese Rompedescabezado Que ha hecho usted Pero mire Muchas veces Nosotros Padres haciendo Sufrir a los hijos Por las malas decisiones Sus hijos Están pasando Las consecuencias De sus malas administraciones Porque usted Está endeudado Hasta la coronilla Y que su hijo No tenga alcance A ciertas cosas Es por su culpa Pero estamos hermano Haciendo sufrir A nuestros hijos Parejas Metiendo en problemas A sus familias Cabezas de hogar Endeudados Hasta la coronilla Que somos Una cajita De Pandora Cuántas tarjetas De crédito Vos tenés Endeudado Y no le has dicho A tu pareja Ni un amén O sea que nadie Tiene eso Endeudas Mire Parejas Metiendo en problemas A sus familias ¿Cómo se llama? Compromisos Innecesarios Deudas Que es que Pastor Si no acceso Después se pone Como gata A la señora Porque se enoja Y digo Pedazo de hombre Que la mujer Te ordena Acordate que Nosotros mandamos Cuando ella no está Le digo yo Parejas Metiendo en problemas A sus familias Malos obreros Botando todo el esfuerzo Que otros servidores Están haciendo Malos obreros Que nos ponen En compromiso A nosotros Que desgaste Para uno de Pastor Cuando siempre Salen un par De servidores Sinvergüenzas Aquí uno Tiene que estar Dando la cara Tiene que estar Mire Pastor Fíjese que Tiene un par De servidores Que se van a tomar ¿Qué? Se fueron a tomar ¿Y por qué no me llevaron? O sea Que vergüenza Que vergüenza Estar escuchando Un montón de cosas Hermano Que complican La vida de otros Siempre les digo A los hermanos Hermanos con una gran sonrisa Hermanos sean amables Para pedir las cosas Hermanos por favor No se aprovechen Por favor Y usted tenga cuidado Porque de repente Hay personas Que quieren aprovechar De la buena fe De las iglesias Tengan cuidado Pero vea Malos obreros Botando el esfuerzo De otros servidores Bueno Esta era la introducción Vámonos al sermón Amén Cuando la humildad Es probada Para recibir un milagro Yo insisto Algunas cosas Que a usted Le están pasando Es Dios Probando tu humildad Y si pasas La prueba Tienes tu milagro Cositas que te pasan Y que si tú eres Caucioso Vas a entender Que Dios Que te las está poniendo Para que Para medir Tu altivez Para medir Tu grado De humildad Mira el versículo 9 Dice Y vino Nadamán Con sus caballos Y con su Mire como venía Este con una gran pompa Y vino Nadamán Con sus caballos Y con su carro Y se paró Que dice ahí A las puertas De la casa De la Iseo O sea Este hombre Venía Impresionando En primer lugar Hermano Recuerda Que el que es grande Es Dios No tú ¿Me está oyendo? Recuerde Que el que es grande Es Dios No usted Mira A mí no me saludan Mira A mí siempre me mandan De último ¿Y por qué a mí No me dan ese parqueo? Mira Y ese lugar ¿Por qué se lo apartan A ese? Mira ¿Y por qué permiten Que ese hombre cante? O sea Empezamos nosotros A creernos algo Recuerda El que es grande Es Dios No tú Hay un artículo Que usan los judíos Ya lo he explicado Ya lo hemos dicho Que es el famoso Kippah ¿Cuántos lo conocen? Un gorrito aquí Ese no es Para cubrirse aquí Del sol Porque algunos Ya se nos está cayendo El cabello ¿Amén? Bueno Unos muchos Diría yo Ahora Eso No es Para cubrirse el sol Ese es un recordatorio De Dios Para el pueblo judío ¿Y cuál recordatorio es Pastor? Que ellos llegan Hasta aquí Y de ahí Sigue Dios Para que no se les olvide Fíjese que muchos acá Deberíamos de ponerle El Kippah Porque a saber Que se creen De veras No conoces Personas que Como necesitan El Kippah ¿Verdad que todos Deberíamos de estar Bien equiparados Hermano? Si Vea ¿Cómo llegó? No llegó Pero con la gran pompa Aquí viene el gato volador ¿Y? Si ¿Y qué pues? Hermano Es que Escuche Por sobre todo Toda la alabanza Y la gloria Pertenecen A Jehová Pobrecitos Esos artistas Que le cantan Al diablo Pobrecitos Esas con su música Romántica Que a usted Lo hacen llorar Pobrecitos Pobrecitos Toda esa fama Porque toda la gloria Es de Dios No le pertenece Al hombre Mira Tú y yo No somos nada A Dios No le impresionan Tus logros Nada Aquí vengo Yo soy De familia judía Y yo también soy judío Pero del otro lado No yo Yo soy No sé qué ¿Y qué pasa pues con eso? Nosotros somos hijos Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Recuerda El que es grande Dios no tú Y le voy a decir algo Mientras usted Más mengüe Más grande va a ser Dios En su vida Mientras más mengüe No se preocupe Pastor me están humillando Pastor mire Yo no aguanto No, no se preocupe Antes de la honra Este es el abatimiento Pídese hombre Pero no No venga usted Exigiendo Porque eso fue lo que Hizo Namán Impresionando Mira ahí viene El político tal Hay que sentarlo No, si vino tarde ¿Qué se siente atrás pues? No, quítate Miguel ¿Qué se siente? No, si el vino primero O sea no Vea Recuerda El que es grande Es Dios Para recibir un milagro Que no se te olvide El que es grande Es Dios No tú Eso es un principio Número 2 Mira el versículo 10 Luego dice Entonces Eliseo Le envió un mensajero A mí Luego Le envió Un mensajero Piense Llegó a la puerta Y no lo recibió El profeta Sino su auxiliar ¿Cómo la ve? Como que usted Venga entre semana Y usted Tenga una necesidad Y usted Quiere hablar Con el pastor Y usted Toca el timbre Y buenas Está el pastor Si ahí está en la oficina Quiero hablar con él Dice que ahorita No lo puede atender Ay que hombre Más orgullosa Pero sabe que Yo soy su auxiliar Y yo le puedo dar Algún consejo Que quiere ahorcarse Que quiere yo Estoy bueno para servirle Entonces viene usted O sea que él No me va a atender Yo con él quería hablar Yo con el gato mayor Entonces viene usted Vea Eso fue lo que hizo Eliseo Se para Nahamán Con sus carros Con todo lo que llevaba Enfrente de la casa Toca el timbre Sale Miguel Morán Y le dice Que desea Quiero hablar Con el profeta Edwin Eliseo Amén Tú le digo Mira yo no tengo Nada que hablar con él Yo le voy a dar Las indicaciones Vea Número dos Tus acciones Siempre serán por fe Oiga bien Sus acciones hermano Siempre van a ser por fe Que es Las acciones Siempre serán por fe Confiar que todo Te saldrá bien Aunque no lo parezca Tienes que confiar Que todo te va a salir bien Aunque no lo parezca Un pequeño paréntesis Recuerde Nuestra iglesia Va a cumplir Cinco años De historia Y victoria Y si aquí En los dos locales Pagamos como 90 mil dólares Al año Pero hermano Si usted supiera Que los primeros dos meses Nunca logramos Pagar la renta Nunca Nunca logramos Pagar la renta No nos alcanzó No daba Porque solo hermanos Tacaños habían Hoy siguen ahí Pero ya Dios Va a tocar sus corazones Amén Vea Y que tuvimos que hacer Confiar Sin no entrar en conflicto Y habrá sido de Dios Y no habrá sido de Dios No Confiar Diga confiar Confiar Que es lo que usted Tiene que hacer No creer lo que usted ve No creer lo que usted oye Creer lo que usted ve Y lee Y creer lo que usted oye A través de la palabra de Dios Amén Démosle un fuerte aplauso al Señor Número 3 Mire el versículo 11 Y Naamán ¿Cómo se fue? Si Yo estoy más que seguro Que aquí hay un par de hermanitos Que andan bien enojados Y yo le llamo indios Si usted anda enojado Es indio Si Vea Dice Y Naamán Se fue ¿Cómo? Enojado ¿Por qué? Recuerde Dice En el 10 Entonces Eliseo Le envió un mensajero Diciendo Ve y lávate Siete veces En el Jordán Y tu carne será Restaurada Y serás limpio Sencillo Una indicación De fe Pero ¿Cuál es la reacción De Naamán Y cuál es la suya? Y Naamán Se fue Enojado Diciendo He aquí Yo decía Para mí Saldrá Y luego Y estando en pie Invocará Este show Quería Este exhibicionismo Quería No hermano Sabe Una de las cosas Que a mí me encanta De nosotros Los bautistas Y del pastor General Que decía Ustedes y yo Somos Ministradores Del poder De Dios Que a usted Le duele algo Venga aquí Los que le duele El páncreas No Ahí usted Quédese sentado Y pastor Ven y ponerme Manos No Usted Impóngase manos Porque habemos Algunos pastores Que no tenemos Don de sanidad Tenemos el don De muerte Personas que oramos Por ellos Y nos mueren Así que cuando usted Quiera partir Por el Señor Llámeme Estoy para servir Y le órgan 3, 23, 9, 19, 7, 2, 7, 5 Para servirle a usted Y a la suegra Ligerito voy con ella Hermano Vamos a ver Venga Hermano Tienes que aprender A controlar tus molestias ¿Me está oyendo? Ok Se lo voy a decir Sobre las hermanas Hermanas Tienen que aprender A controlar Sus molestias Como que no No lo oyeron Va Tienen que aprender A controlar Sus molestias Ya vamos Llegando Ok Esto solo Se lo voy a decir A los servidores Servidores Tienen que controlar Sus molestias No hermanas No hombres Hermanas Hermanas servidoras Tienen que controlar Sus molestias Que solemne Poderoso Por favor Oiga bien Controle su molestia Mire pastor Si no son mis hijos Controle la molestia Hombre Mire pastor A mi no me dieron Diploma de evangelismo Y yo Controle su inconformidad Hombre A mi me dieron ¿Me dieron a mi? No me dieron Yo exijo No Controle su inconformidad Porque yo le garantizo Que hay algunos Que andan inconformes Con su pareja Con sus hijos En su vida Cristiana Como en el trabajo Que están Y es cierto Pero controle su molestia En ocasiones Las cosas No serán Como tu supones Porque no es cierto Que algunas cosas Que usted Creía que iban a ser Diferentes A mi me da risa Las personas Cuando vienen Cuando vienen De otro país Acá de Estados Unidos Y que Se dan otra Impresión No la que ellos Creían A veces nos damos Otra impresión Con las parejas Yo pensaba Que mi pareja Nos roncaba Pero parece Locomotora De aquellas Antiguas Fíjate Como ronca Mira El cabello Como amanece Como que es Como que es La medusa Si da miedo Mira Y como íbamos a comer Yo la veía Bien planchadito El cabello Pues si planchado A cualquiera Le había sentado El pelo Hermana Pero ya Cuando usted amanece Usted y yo Sabemos de lo que Estamos hablando Ahora Pero verdad Que las cosas No son como Usted suponía Pero que tenemos Que hacer Controlar Nuestras molestias Porque algunos Esa molestia Te ha restado Grandes bendiciones Te ha restado Pero bendiciones Increíbles Y tu molestia Te ha vuelto Una persona Inconstante Y tu molestia Te ha vuelto Una persona Hiriente O sea Porque dañas Con lo que Dices Y tu molestia Contamina A otros O sea Créamelo Muchas veces Nosotros Tenemos que aprender A controlar Nuestra molestia Vámonos al 12 Porque ya dejemos Tranquilos A los enojados Amén Ok Habana Y farfar Río De Damasco No son mejores Que todas las aguas De Israel Si me lavar En ellos No será También limpio Y que dice Se volvió Hermano Cuarto principio Cuando la humildad Es probada Para recibir un milagro Tienes que aprender A dejar de comparar Diga comparar No compare Hombre Por ejemplo Usted que es papá De varios hijos No compare a sus hijos Cada quien son diferentes Usted viene con una nueva relación Deje de andar comparando La anterior con la nueva Deje de andar comparando Ni diciendo A qué me hacía esto Esta no Y entonces ¿Por qué no quedo con esa? O sea deje de andar comparando O sea deje de andar comparando Hay mamás que Mira Juanita Con aquel te hubieras quedado Con el que agarraste Es cierto Pero ahí deja la dunda Esa hombre No es complique O sea aprenda Hermano A dejar de andar comparando Esto fue lo que hizo Nada más Digo Allá es mejor Si pero Allá no había sanidad La sanidad iba a estar En la humildad ¿Me está oyendo? La provisión La bendición El milagro ¿Dónde está en su vida? En la humildad Ahí está el milagro Por eso Aprende a dejar de comparar Número 5 Cuando la humildad Es probada Para recibir un milagro Reconoce Las personas Que Dios está utilizando Para persuadirte Mira el versículo 13 Mas sus criados Se le acercaron Porque él ya iba enojado Ya se iba Y de repente Dice Mas sus criados Se le acercaron Y hablaron diciendo Esta expresión Algunos consideran Que Que como lo Como veían a Anamán Esto sus siervos Dice Padre mío Si el profeta Te mandara Alguna gran cosa No la harías Cuanto más Diciéndote Lávate Y serás limpio Dios Dios usando Aún A sus siervos Yo le voy a decir En ocasiones Dios Utiliza A las personas De nuestro alrededor Para persuadirnos De un error Y nosotros Seguimos de necio Cuantos hijos Cuantos Acá somos hijos Y un día Nuestro padre Nos dijo Hijo Preparese Hombre Hijo Estudie Sabe que le dijeron Hijo Aproveche Cuanto le dijeron Hijo mire Deje esa amistad Esa amistad Le va a traer Consecuencias Cuantos Dios Utilizando A sus papás Cuanto Dios Ha utilizado Algún sermón A tu vida Y tu no lo has Atendido Cuantas veces Cuanto sermón Vas a oír otra vez Acerca del carácter De la humildad Y no te entra Por que Porque sigue siendo El mismo No es Mire La molestia Viene en el paquete Todos nos enojamos Entonces donde está La clave pastor En controlar Mi molestia En saberla Controlar Diga controlar Contrólela Contrólela Primero aprenda A callar Cuando esté enojado Cállese Le voy a dar un consejo Muérdase la lengua Oiga Tranquilo Por favor Contrólese Este Mire Le dije Dos personas Que Dios Utilizó Grandemente En la vida De Naamán La esclava Y sus siervos Personas Perdóneme Pero de apariencia De estatus Menos que él Habrán personas Tus hijos Un día Te van a dar Un buen consejo Tu abuelita Esa abuelita Que ya está Como canocita Y todo Te va a decir Hijo mira Eso que vos Estás haciendo A mí me fue Mal en la vida Usted habla Porque ya está Ya huele así Pero es abuelita No Es Dios Quien la está Utilizando Pero Naamán Mire esto es lo que Me gustó En el versículo 14 Y con esto terminamos Entonces descendió Y que dice O para que haya ido Aceptó la persuasión De sus siervos Entonces descendió Y se zambulló ¿Cuántas veces? Siete Número perfecto ¿Verdad? En el Jordán Conforme a la palabra Del varón de Dios Y su carne Se volvió Como la carne De un niño Y quedó limpio Entonces En sexto lugar Cuando la humildad Es probada Para recibir un milagro Tendrás que obedecer Completamente Las indicaciones de Dios No eran cinco No eran cuatro Eran siete veces Era en el río Jordán Puedo hacer que este Ya sea tu cuarto día Te falten tres Puedo hacer que este Sea tu cuarto mes Te faltan tres Puedo hacer que este Sea tu tercer año Te faltan cuatro Pero tienes que aprender A controlarte A que tu temperamento No te lleve a Fracasar en la vida Van a haber momentos Su hermano En el matrimonio De gran discusión Contrólese Jovencito Van a haber momentos Donde sus padres A usted no lo van a entender Porque no quieren Que usted ande El pelo parado Porque no quieren Que usted ande El blue jean Todo roto Porque oye Así es la moda Mientras más andrajoso Más bonito Más bonito te ve Pero contrólese No se salga Hermano Yo sé que usted Va a tener problemas En el trabajo Como usted no se da Una idea Lo van a querer Humillar Pero si usted No tiene otro Por favor Aguante Cuando ya tenga otro Porque Dios le va a dar Uno mejor Entonces le tira Las llaves A esa vieja feya Oiga Pero no diga Que yo le dije Oiga Porque no después A mi mamá No ahí se las pone En el escrito Tenga vieja infeliz Dígale así Pero ponga En la linda manita Y la abraza Y dele dos besitos Oiga Pero tenga paciencia Porque mire Este hombre Obedeció completamente Que le está queriendo Decir Dios Que hay dos cosas Que te faltan a ti La humildad Si La humildad Y controlar que La altivez No es cuando Dios dice Es cuando Dios quiera Lo importante Es que Tú recuerdes Que Dios Es un Dios Todopoderoso Démosle un fuerte aplauso Al Señor Vamos a orar Señor Gracias te damos Por Por Hablarnos A nuestro corazón Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado Tu corazón Te invitamos A que recibas a Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resuditaste al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado a su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido a la familia de Dios Queremos invitarte a que te puedas Congregar con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigo de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90029 Será un gusto Será un gusto Tenerte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos La niña La niña De tus ojos Que me amas Ahora que se escucha